La Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode y GFDD presentan Pa' que lo sepas La Puerta de la Misericordia o anteriormente llamada Puerta Grande fue la primera puerta de la ciudad de Santo Domingo que servía como conexión con el Fortín de San Jerónimo y las Minas de Oro de Jaina. De un diseño sobrio y estilo renacentista, fue construida en 1543. En sus alrededores se encontraba un patio donde ejecutaban a los condenados a muerte, el cual luego se convirtió en una capilla. Su actual nombre se debe a que después de fuertes terremotos en el año 1842, la misma sirvió como punto de encuentro para pedir misericordia a Dios. Más tarde fue el escenario donde se encendió la llama de la independencia de la República Dominicana. Esto fue Pa' que lo sepas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!